Estoy en desconcierto, erodeando, caminando, voy a paso lento Siento como pierdo el aliento en cada movimiento Nadie que me venga a rescatar en este momento Tengo que intentar una vez más, dámelo bien esto Mi cabeza empezó a alucinar, un futuro incierto Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome Uh, 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 en el huracán Uh, 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 estoy armando el clan Uh, 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 no puedo frenar Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome Todos se están preguntando por mi paradero Pero no puedo frenar, voy demasiado ligero El suelo se está moviendo y no exagero Nada me puede parar, no, no, no Por dentro estoy quemándome, aunque me muestre frío Eso no están viéndome Y estamos haciendo ruido No suena el ADN, lo que lo haya aprendido Y sé que a mí no me suene En mi piel partido Oh, 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 voy soltando el catica Oh, 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 no, no traten de imitar Y es que esto yo lo hice sin pensar Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome Uh, 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 en el huracán Uh, 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 estoy armando el clan Uh, 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 no puedo frenar Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome No me lo pueden creer Dicen que esto no es cierto Pero cada vez que apunto siempre es un acierto Cambiando la escena, ey Y aunque vaya lento Es inevitable el movimiento Uh, 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 en el huracán Uh, 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 estoy armando el clan Uh, 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 no puedo frenar Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome